Yo te voy a ir a ver y ya no llego ese día, ya no llego. Estas fueron las últimas palabras que escuchó Brenda Cobar de su hijo, Paul Ruiz. Luego de que fuera atropellado en esta intersección de Colorado por un conductor que se dio a la fuga dejándolo agonizando en el lugar. Esa es una película en mi cabeza. Desesperada me contactó para dar a conocer el crimen. Yo no era mi hijo ahí tirado. Esperanzada en que la comunidad reconociera al criminal. Era mayor de seis hijos que tenía. La comunidad respondió. Todo lo que sacaron las noticias ayudó mucho. El responsable fue capturado por la policía de Aurora unos siete meses después. Me figuro la persona que lo atropelló yéndose, y no importarle. Adán Antonio Tobías Ramírez, de 22 años, era el responsable. No se rindan si no hay encontrado a la persona que sigan buscando. Tobías Ramírez fue declarado culpable con una pena de cinco años de cárcel por un juez local, según indican documentos oficiales a los que tuvo acceso Mundo Now de manera exclusiva. Brenda espera que este criminal haya aprendido la lección y que cuando salga de los cinco años de cárcel y regrese a las carreteras, no vuelva a cometer los mismos errores que hicieron que acabara con la vida de su hijo. Y es que dice ninguna madre debería atravesar el dolor que siente su corazón. Me extraño mucho. Demasiado. Mi hijo me hace mucha falta. Mucha falta. Recuerda que lo más duro para ella fue ver cara a cara, en cada juicio, al homicida de Paul. Esta persona en corte pidió disculpas. ¿Cree usted en esas disculpas? Él no pidió disculpas directamente por medio de su abogada. Él dijo que él pedía perdón y él sabía que había hecho algo malo. Pero no creo en sus disculpas. No creo que él tenga remordimiento. Porque si él hubiera tenido remordimiento, él se hubiera entregado cuando pasó lo que pasó. Hoy mira al cielo recordando la memoria de su hijo. Dice nada lo borrará de su corazón y agradece el poder haber cumplido con la promesa de hacer justicia en la tierra. No satisfecha, pero contenta que ya el caso de mi hijo ya llegó a su etapa final. Porque en el cielo está segura, se encontrarán de nuevo. Carlos Moreno reporta.